en la piel de los adolescentes y luego en la piel de las personas adultas. Y luego nos tenemos que fijar en el fototipo de la piel, qué tipo de piel tenemos, si nos bronceamos con facilidad, si nos quemamos, entonces según el fototipo, así vamos a elegir un protector a otro. Una cosa muy importante es que no debemos utilizar los fotoprotectores para estar más tiempo al sol, sino que para que el tiempo que estamos al sol estemos protegidos. O sea, esta gente que dice, bueno, como me doy una protección 50, ¿puedo multiplicar por 50 mi tiempo de exposición al sol? Es un gran error, ¿no? Es un gran error y lo que tenemos que hacer es estar de una forma prudencial al sol y al mismo tiempo protegidos. Entonces, no debemos utilizarlos para estar más tiempo al sol. La exposición solar tiene que ser progresiva, hacerlo poco a poco. Es muy importante no hacerlo en las horas en las que el sol calienta más, en las que el sol nos hace más daño, que son las horas centrales del día, aproximadamente las 12 y las 4 de la tarde, y después elegir un buen fotoprotector. Normalmente también a la hora de elegir un protector hay que pensar que no siempre nos los echamos bien. Es decir... Pero antes de eso, antes de entrar en eso, y sobre todo cuando renovarlos y todo esto, hemos dicho que era una clase práctica. Por ejemplo, una persona con la piel muy blanquita y que se quema con facilidad, ¿qué nivel de protección? Porque siempre decimos, cojo un 8, cojo un 15, me voy al 30, me voy al 50... En este caso siempre 50, más de 50. Una persona que tenga la piel muy blanca, siempre un protector de 50, más. ¿Y una persona que se broncea con facilidad y no se quema? Pues con un protector entre 20 y 30 es suficiente. ¿Por debajo de 20 no se deberían usar? No se deben utilizar, es una protección muy baja y realmente se pueden utilizar al final del verano, cuando ya la piel se ha bronceado. Al fin y al cabo, el bronceado es un mecanismo de defensa de la piel, un mecanismo que se pone en marcha para defendernos del sol. Cuando ya la piel está un poquito bronceada, se pueden utilizar fotoprotectores más bajos, pero casi diría que como si estuvieramos utilizando una leche hidratante, no como protección solar. Pero Teresa, yo no sé si es un mito, tú me sacarrás de la duda. Hay gente que dice, claro, es que si me doy una protección 50, voy a pasarme mis 15 días de vacaciones y es que voy a volver igual de blanco que iba. ¿Uno se broncea a pesar del protector? Uno, a pesar del protector se broncea, porque no existe el protector total. Entonces, aunque estemos utilizando un protector 50, 50 más, que es algo de lo que hablamos, también va cogiendo coloración la piel, porque es un mecanismo de defensa frente a la exposición solar. Nos va a costar más trabajo broncearnos, lo vamos a hacer de una forma más saludable y también ese bronceado nos va a durar más tiempo. Y luego hay otro tipo de gente, yo he escuchado a muchos en la playa decir, no me doy crema porque voy a estar debajo de la sombrilla. También nos podemos quemar en la sombra. Eso es un error, debajo de la sombrilla también nos quemamos, porque el sol se refleja en la agua. O los días nublados, que también hay muchos días nublados. También pasa la radiación ultravioleta a través de las nubes. Y esos días son peligrosos, porque como no sentimos calor, estamos mucho más tiempo expuestos al sol. Aparte que hay que tener en cuenta una cosa, que no solamente nos hace daño la radiación solar que vemos, hay una radiación que no vemos, que no percibimos, que también nos hace daño. Y luego los protectores solares son importantes también por otra cosa, porque no solamente por el índice de protección, sino que llevan otra serie de sustancias que nos protegen, no solamente de la quemadura solar, sino que nos va a proteger nuestro organismo añadiendo sustancias antioxidantes, factores que van a mejorar la inmunología de la piel. Y nos van a defender no solamente del eritema o de quemarnos con el sol, sino de los daños que otras radiaciones, como la radiación ultravioleta, hace sobre la estructura de la piel. Supongo que te estás refiriendo, Teresa, a algo que yo desconocía por completo y probablemente a alguno de ustedes también, que son los protectores orales. Sí, los protectores orales realmente no es un factor de protección, como estamos acostumbrados a hablar, sino que son una serie de sustancias que lo que van a hacer es aportarnos antioxidantes, nos van a proporcionar protección inmunológica de la piel, que la radiación ultravioleta, principalmente la radiación A, nos va causando daño en el organismo. O sea, que sería un complemento, protegernos desde dentro, preparar la piel desde dentro con estos protectores orales, que en definitiva son unas capsulitas, y luego eso no es óbito para que nosotros también sigamos aplicándonos nuestras cremas. Hay que utilizar las dos cosas, porque un protector oral ahora mismo se van desarrollando cada vez más, pero todavía no han alcanzado unos niveles de protección y costará mucho trabajo que con la protección oral estemos totalmente protegidos frente a la radiación ultravioleta. A mí me resulta muy curioso lo de la protección oral, y ya entonces me ocurren un montón de dudas. ¿Esto lo tomamos antes de ir a la playa? ¿O cuando estamos pensando ya que nos vamos a ir de vacaciones, por ejemplo, el mes que viene, ¿podemos empezar? ¿O cómo va? Se puede empezar a tomar cuando uno vaya realmente a exponerse al sol. También se puede utilizar no solamente para la gente que vaya a ir a la playa, sino gente que tiene problemas en la piel, intolerancias solares, o que toma algún tipo de medicación que el sol le pueda hacer daño. Entonces son una ayuda para todas las personas que se van a exponer durante una temporada al sol, y hay que prepararse un poquito antes. Conviene empezar a tomarlo unos días antes de exponerse al sol, y se puede estar tomando durante una temporada, siempre con un cierto control. No se puede tomar esto de forma, cada uno se automedique. Con alegría no, o sea, un poco con forma racional. Todo lo que tomamos pueden tener algunas cosas secundarias. Yo decía al principio que el objetivo no era que nadie llevara en su bolso de la playa o en su bolsado de la piscina todos estos productos, pero sí hay gente que lleva dos o tres cremas diferentes. ¿Sería importante llevar una crema diferente para la cara o para el resto del cuerpo? Porque, es decir, las zonas que más se exponen al sol, ¿no? Que normalmente son cara, cuello, o que pueden ser más delicadas. Normalmente se utiliza un producto diferente para la cara o cuello y otro más fácil de extender, más fácil de aplicarse para las zonas más extensas, como son los brazos, las piernas, el resto del cuerpo. Y luego también hay otros productos que son barritas para cuando uno tiene un problema específico. Puede tener una alesión pigmentaria o puede tener un herpes, puede tener una cicatriz y se utilizan barras con una protección muy alta que te aplicas solamente en la zona o en la zona, que es más peligrosa. Dependiendo de la patología que uno tiene o del tipo de piel que uno tiene, se utiliza un tipo de protector u otro. Doctora, ¿cómo aplicarnos con propiedad y cómo debe ser el protector? ¿Y cada cuánto tiempo? Bueno, debemos aplicarnos el protector media hora antes de exponernos al sol. Hay que aplicarlo cada dos horas, el protector solar. Y debemos volver a aplicarlo cada vez que nos metemos en el agua y salimos. Estas son un poco las normas básicas. Luego, hay que aplicárselo de forma uniforme, no dejarnos zonas sin aplicar. Además, esto es fácil de ver porque a veces cuando nos extendemos mal el protector... A veces pasa lo de la mano aquí puesta porque no llegó el tema del protector a la espalda. Hay gente que optará también por los autobronceadores. Esto es una buena pregunta. Los autobronceadores normalmente no llevan protector solar. El autobroncear lo que nos hace es tener el cuerpo con un cierto color, al fin y al cabo es un maquillaje, un bronceador. Pero la mayoría de los autobronceadores que existen no llevan protección solar, lo cual quiere decir que tú con un autobronceador tienes color en la piel, pero no estás protegido frente a la radiación ultravioleta, que es de lo que estamos hablando. O sea que eso puede estar bien ante un momento puntual para lucir una piel un poco bronceadita, pero no para protegernos ante el sol del verano, ¿no? Los autobronceadores no nos protegen del sol. En cierta manera nos evita, evita muchas veces gente que quiere tener un cierto color porque se encuentran mejor con un tono diferente de piel al que tiene habitualmente, para que se encuentren mejor sin necesidad de una exposición excesiva al sol o utilizar otro tipo de radiación ultravioleta. Doctora Lázaro, ha sido una clase acelerada, eso sí, pero yo creo que muy útil y muy práctica de cómo debemos elegir nuestra crema protectora para este verano, para nosotros y para el resto de la familia. Teresa, como siempre un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Yo le pido a Teresa que se quede y a ustedes que no se muevan de ahí porque...